¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Esportiva. Esto será un recuento de las mejores historias que contamos durante estos meses, en los que junto a Acero TV hemos querido crear este proyecto para revalorizar el periodismo deportivo. Gracias infinitas por su apoyo, por haberse suscrito al canal, por comentar, por compartir los vídeos, todo eso nos ayuda a hacer crecer este proyecto. Así que nuevamente suscríbanse al canal, es súper importante. Cuéntenle a sus amigos, que sean futboleros. Miren, este canal cuenta historias, cuenta buenas historias en profundidad, en contexto, sin inventar, sin tener máquina de humo. No, son las cosas como sucedieron, como suceden, porque contamos historias del pasado y también de lo que está sucediendo ahora, pero siempre de una manera veraz e íntegra. La primera historia fue la del Red Bull Leipzig y por qué en el contexto cultural es un club tan odiado en Alemania por las otras hinchadas. Pero también contamos historias, como les decía, del pasado y hay historias desconocidas preciosas que dan para películas, como la de Fass Wilkes, el ídolo de Johan Cruyff, un revolucionario de su tiempo. Les invito a recordarlo. Bill Kess fue centrodelantero, poseedor de una técnica, velocidad, un dribbling y un giro absolutamente endiablados que los hace entender en quién se inspiró Johan Cruyff para crear su propio estilo. Nacido en Rotterdam en 1923, Fass comenzó jugando en el club Cersei y no se conformaba con el destino de carpintero que hubiera tenido de haber seguido en el negocio de su padre. La de Fass Wilkes es quizás mi historia favorita de todas, pero hay muchas otras que también dan para películas, al menos miniserie de Netflix. Podría ser la de Hansi Flick, el técnico del año, más allá de que los que hayan votado en el premio de Best realmente estaban viviendo debajo de una roca porque no fue Jürgen Klopp. Pero Hansi Flick ganó cinco títulos en menos de un año siendo interino en Bayern München y tiene una historia increíble también que realmente daría para una miniserie, como les decía. Así es que vamos a recordar también ese capítulo que es otro de mis favoritos. Pero muy pocos pensaron que Flick iba a ser el técnico definitivo, también porque pocos conocían su carrera y sus logros o incluso su nombre, casi como si hubiera parecido de la nada y eso que Flick es campeón mundial. Sin embargo, el técnico alemán es un personaje sorprendente desde su historia hasta la obtención, en poco más de media temporada, del esquivo trébol con el que todos los clubes sueñan. Es decir, título de Liga, Copa y Champions League. Además, sumemos la Supercopa de Europa que ganó frente al Sevilla, o sea, un trébol de cuatro hojas. Y por cierto, el fútbol femenino también está y estará siempre presente en Esportiva. Tuvimos, por ejemplo, el capítulo dedicado a la carrera, a la historia de Pernille Harder. También a varias políticas y cambios de reglamento que hizo la FIFA para impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones del fútbol femenino a nivel mundial. Pero también quizás el capítulo más importante y seguro el más visto en estos meses en Esportiva fue el de la entrevista a Christiane Endler, que fue un extracto de lo que se publicó íntegramente en The Tactical Room. Así es que los invito también a recordar la entrevista a la gran, la mejor portera del mundo, Christiane Endler. El haber tenido la oportunidad de jugar un mundial, sobre todo, yo creo que ha sido uno de los mundiales mejor organizados y más profesionalizados, quizás, que se han hecho del fútbol femenino. Yo creo que va a ser algo que jamás vamos a olvidar las jugadoras que estuvimos ahí. Fue también el inicio de algo importante en Chile, de abrir las puertas, de mostrar el fútbol femenino, de mostrarle a las niñas que se practica, que se puede llegar a ser profesional, que se puede llegar a jugar mundiales y vivir estas experiencias que son realmente hermosas y que yo creo que solo el deporte te entrega. Y para terminar también los invito a revisar las lindas historias que contamos, lo que está pasando ahora, pero en profundidad. Por ejemplo, la misión de Marcus Rashford para terminar con la pobreza infantil en Inglaterra, o lo que fue la guerra de Armenia y Azerbaiyán relacionada con el fútbol, los homenajes a Diego Maradona y muchos otros capítulos con grandes historias y análisis también, asuntos reglamentarios, el VAR, la regla de la mano, que está en total discusión por parte de la IFAB y que probablemente se va a cambiar pero que ha causado tremendas polémicas este año. Todo eso los invito a ver hasta que volvamos en nuestra próxima temporada. También hay harto que planificar, que ver qué temas vamos a tocar y seguramente vamos a volver recargados, renovados en tiempo más. Así es que gracias por su apoyo nuevamente. Suscríbanse al canal porque esto es una pausa, es la primera temporada que termina, pero luego volvemos junto a Acero TV con la segunda temporada de Esportiva. En nombre del equipo, muchísimas gracias por el apoyo y hasta muy pronto. Que disfruten las fiestas, cuídense mucho por favor y que tengan un excelente, excelente 2021. Nos vemos el próximo año. ¡Chao!